Amor, mi amor de caporal Son 10 años, mi San Juan Vengo para el mundo Quiero volver a sentir la pasión que sentí Hoy quiero vivir, recordar los momentos que ayer Pasó tan fugaz, tu mirada y tu amor al bailar Quiero volver, abrazarte muy fuerte otra vez Siento que me he enamorado, que no te he olvidado Voy contando los días por vos Siento que la vez que apuró, tan lindo te reunió Donde quiero volverte a encontrar En febrero volverás A bailar con mi San Juan Quiero sentir la pasión de bailar junto a ti Este caporal Tengo que aceptar Que no te podré olvidar Quiero llevarte por siempre conmigo Al bailar este caporal Esa San Juan Fuerza caporal Quiero volver a sentir la pasión que sentí Hoy quiero vivir, recordar los momentos que ayer Quiero olvidar que yo nunca te voy a olvidar Diez años después Quiero volver a abrazarte otra vez Siento Chacuá, chacuá, chacuá Chacuá, chacuá De Lima la capital, por ti mami te a bailar Con mucha fe y emoción, hoy llego a ser tu altar Ay San Juan, te llevo en mi corazón Ay San Juan, fuerza y elegancia al bailar Vuelvo con emoción, al ritmo de cascabel La fuerza del caporal, sentimiento pa' bailar Ay San Juan, te llevo en mi corazón Ay San Juan, fuerza y elegancia al bailar San Juan, Lima, San Juan La fuerza y elegancia, mercadoral Ay San Juan, así, así, así como te gusta De Lima la capital, por ti mami te a bailar Con mucha fe y emoción, hoy llego a ser tu altar Ay San Juan, te llevo en mi corazón Ay San Juan, fuerza y elegancia al bailar Vuelvo con emoción, al ritmo de cascabel La fuerza del caporal, sentimiento pa' bailar Ay San Juan, te llevo en mi corazón Ay San Juan, fuerza y elegancia al bailar Ay San Juan, fuerza y elegancia al bailar Nay San Juan, y elegancia al bailar Tu placer Tamp हite a ti. Ay San Juan, tan lindo que el junio ¿Donde quiero volverme a encontrar? En febrero volverás a bailar con mi E insurance Quiero sentir la pasión de bailar junto a ti este caporal Tengo que aceptar, que no te podré olvidar Quiero llevarte por siempre conmigo al bailar este caporal ¡Esa! ¡Esa! ¡Ey! 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 ¡Ey!